Una mujer de 50 años de edad asegura que fue secuestrada 52 veces por extraterrestres, mostrando algunas evidencias de los hechos. Por otro lado, relata lo que los alienígenas le contaron alguna vez. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundus Nox. En este video observaremos un suceso que impactó a una mujer, analizaremos el caso y daremos nuestra opinión personal. Paula Smith, de 50 años, es la persona que asegura que fue secuestrada 52 veces por alienígenas. Menciona que la primera experiencia ocurrió cuando era muy pequeña. Esto se repitió hasta la vida adulta. Ella asegura que en 1982 fue la primera vez que vio a una nave. Ella estaba en el bosque, sola, en completo silencio. Ella describe la experiencia como extraña, ya que el camino enfrente de ella comenzó a volverse más estrecho y sus sentidos se agudizaron. Al momento de ver el cielo, observó un boomerang con un brazo extra. Cada brazo tenía una luz al final, una azul, otra verde y la otra no podía recordar el color. Dice que giraba pero sin hacer nada de ruido. Paula continuó. Recuerdo haber tratado de correr, pero sentí que el suelo era arena movediza, como hundirse en el suelo. Luego, todo desapareció. Dichos acontecimientos, ella los menciona como verídicos y los comprueba con una serie de moretones que evidenciaban su caso. Por otro lado, ella dibujó la figura de lo que sería un alienígena que ella vio. Este es el dibujo que ella hizo. Paula afirma que mientras estaba en una nave, los extraterrestres le mostraron tecnología que no teníamos en la Tierra. Ella mencionó que le mostraron una presentación de diapositivas de paisajes pristinos que tenía un hermoso río que luego se volvió negro. Menciona también que el cielo azul se puso rojo, sangre. Eso era como una película de la Tierra siendo destruida por la codicia del hombre. Cuando regresó a su casa, ella tenía un moretón triangular en la cara y marcas de huellas dactilares. Y bueno, ese es el caso de Paula Smith. Un caso totalmente interesante de ver, de analizar también. Primero que nada, vamos a sumergirnos en esta historia como realmente pasó, como ella lo cuenta y no poner en duda nada de su relato. Hay que irnos bajo esa dinámica. Es una historia interesante, puesto que ¿por qué ella? ¿Por qué 52 veces la secuestraron a ella? ¿Por qué también en ese sentido le mostraron esta tecnología y por qué le mostraron este tipo de diapositivas? ¿Qué pasaría si lo que ella está diciendo pasara en realidad? ¿Esos alienígenas por qué secuestran? ¿Por qué secuestran a gente y le muestran este tipo de cosas? Es interesante. Sin embargo, también hay que poner una actitud un poco más crítica, obviamente. En los últimos años, en la época del internet, ese tipo de historias han circulado muchísimo. Parece ser un tipo de estereotipo, la parte de los moretones, la parte de todo eso. Y dada la opinión, quiero dar mi opinión personal ante este tema que ha estado circulando mucho en la red de esta mujer, Paula Smith, no lograría entender el significado de secuestros a humanos y no tiene un sentido mayor. Entonces, por esa misma razón, quiero puntuar que, bueno, posiblemente, y más posiblemente creo que es así, esta historia es, pues bueno, falsa. Sin embargo, es interesante meternos en el relato y sentir como si fuera, bueno, real, como una historia, una novela en la cual estamos observando y leyendo, en este caso, viendo a través del video. Sin embargo, el singular que es real da muchas preguntas y sobre todo eso, ¿no? Sin embargo, bueno, eso es. También me gustaría conocer su opinión abajo en la caja de comentarios. ¿Qué es lo que ustedes creen de este caso? Recordar que en este canal ya hemos desmentido varios videos de ovnis y cosas por el estilo. Entonces, este, bueno, es otro caso que quería desestimar, ya que he estado un poco ahí, puesto que, bueno, es interesante, ¿no? Este relato de... ellos me mostraron por qué te mostraron ese tipo de cosas. El relato en sí mismo, ese mensaje se desmorona, ¿no? Pero bueno, eso es otro sentido de video y no quiero dar ese sentido de video. Así que, bueno, muchas gracias a todos por ver el video. Si les gustó, por favor, dejar su like, suscribirse al canal si no lo están y nos vemos en el siguiente video. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!